Esta semana en el Vende Diferente Podcast. Nuestro gran objetivo de nuevo es tener retención. Eso que significa que el mejor vendedor, desde mi punto de vista, no es aquel que más vende, sino aquel que vende a las personas adecuadas. Tú puedes tener ventas iniciales, vender hoy a 100 nuevos clientes, pero si tienes una venta recurrente y el próximo mes de esos 100 te quedan solo 10, esa persona puede ser vista quizá como un buen vendedor. En realidad, desde mi punto de vista, es un mal vendedor porque no ha conseguido los clientes adecuados. Esos clientes que realmente tienen una necesidad que nosotros le ayudamos a resolver y que además el producto encaja a la perfección con lo que el cliente quiere. ¡Es tiempo para vender! ¡Diverente! ¡Oye! Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estás aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios. Y por favor, puedes dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De manera que podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast o aumentar sus ventas. Y lo más importante, como siempre, cambiar su vida hoy. Estoy con mi amigo, de verdad, es su tercer apariencia dentro de Vende Diferente Podcast. Mi amigo, Blas Martínez, el meji español, voy a decir, el español que vive en México. Es fundador de Singularity. Chicos, vamos a hablar de algo diferente, algo más estratégico, lean marketing, lean ventas. ¿Qué es la diferencia? ¿Y cómo podemos meter una estrategia para aprovechar todas estas tácticas de ventas que ustedes están escuchando en cada episodio de Vende Diferente Podcast? Entonces, Blas, bienvenido de nuevo, amigo. Chris, ya me siento como en casa en tu podcast. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Es siempre un placer tenerte aquí. Y también, chicos, tengo muy buenas noticias para todos los oyentes en Venezuela. Ok, específicamente en Caracas. Voy a estar compartiendo tarima, ok, en Caracas con Blas la próxima semana, el 13 de julio. Entonces, más tarde vamos a compartir el link con ustedes en cómo pueden encontrar su entrada. Entonces, Blas, pues, ¿estás emocionado para el evento en Venezuela? Dive. Estoy muy emocionado porque por fin vamos a conocernos en persona después de tanto tiempo. Después de hablar tanto sobre ventas y compartir tanto, por fin nos podemos ver. Y creo que va a ser un evento muy interesante que vamos a estar también con Carlos Rosales. Y creo que va a ser más que interesante. Yo voy a estar tomando notas de tu ponencia y de la de Carlos porque creo que va a ser muy, muy positivo para todas las personas que puedan vernos. Y también vamos a estar ahí con Miguel Zambrano, que es alguien súper, súper conocido hoy en día en Venezuela. Ya tiene su propio show de televisión. Y cuando yo empecé a ver un poquito de tu tema, Blas, porque a todos escuchando, este tema es algo muy similar a lo que Blas va a compartir con nosotros dentro del World Sales Congress en Venezuela la próxima semana. Y él tiene un enfoque más en estrategia y mi enfoque es más en las tácticas, ok. Y necesitamos los dos, ok. Pero Blas, yo sé que tú tienes una tendencia para apoyar más la estrategia de la empresa porque sin estrategia, que no podemos implementar tácticas. Hay una frase muy, muy famoso de Sun Tzu, quien escribió un libro que se llama The Art of War, el arte de la guerra. Y esto es una frase que yo comparto dentro de mis formaciones con clientes, con estudiantes y también lo comparto dentro de algunas conferencias. Estrategia sin táctica es el más lento camino hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Entonces, tú hablas de la importancia de la estrategia por encima de la táctica. Entonces, puedes labrar un poquito por qué hay tantas empresas que tal vez solamente están enfocadas en tácticas, 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 pero no tienen una estrategia. Fíjate, Gris, que no solo no tienen una estrategia, que bueno, el hecho de no haber planteado la estrategia ya es una estrategia en sí mismo. Ahora hablaré porque habrá que definir qué es eso, qué es una estrategia. Porque muchas veces cuando una empresa dice hemos realizado una estrategia suelen hablar de planificación estratégica. La planificación nos lleva a tener un paso a paso, un proceso, que es más el cómo vamos a hacer las cosas, cómo se tiene que desarrollar aquello que hemos definido, la estrategia, que es el qué, qué vamos a hacer. De hecho, hay varios libros de estrategia que me gustan, pero quizá el que más me gusta después del arte de la guerra, que plantea varias decisiones estratégicas, el segundo libro que más me gusta de estrategia es Jugar para ganar de Roger Martin. En ese libro, Roger Martin plantea qué es una estrategia y lo define de una manera muy interesante, que es simplemente una serie de decisiones. Y por lo tanto, si es una serie de decisiones, es una serie de decisiones que nos van a llevar a hacer o no hacer ciertas acciones. Y por lo tanto, esa estrategia, para que podamos llamarla estrategia y para que esas decisiones sean estratégicas, esas decisiones tienen que llevarnos al futuro a conseguir mejores resultados. Otra cosa es que luego los podamos conseguir o no, pero esa decisión tiene que estar ligada a mejorar, por lo menos, las posibilidades de éxito, si no a facilitar el éxito, si a facilitar las posibilidades de éxito. Incluso, el propio Roger Martin dice que las decisiones estratégicas están acotadas a muy pocas preguntas, en realidad. Cosas como cuál es el gran objetivo de la empresa, cuál es esa huella que quiere dejar, cómo quiere ser recordada. Se dice mucho en branding que una marca es aquello que dicen de nosotros cuando nosotros no estamos presentes. Pues, pues, algo parecido. Primero tenemos que saber cuál es el verdadero propósito de la empresa. Incluso eso es algo que comparten varios autores, como el propio también Isla Insaline. Dicen que el tener un propósito ya en sí mismo puede determinar el éxito o fracaso de una empresa. Dentro de un mismo sector, una empresa que tenga un propósito, que sea conocido y que además puedan adherirse a ellos, es más fácil que el público, los potenciales clientes quieran comprar. Yo sé que si, por ejemplo, hablo de Apple, que es una empresa que todos conocemos, podríamos plantearnos por qué ha tenido éxito. Y fíjate, porque ha tenido un éxito brutal en venta. Sí, pues, eso es algo, eso es un caso en la charla TED y también en el libro de Simon Sinek. Habla específicamente que Apple estaba liderando con el porqué, el porqué, el porqué. Y eso es parte de su propósito. Claro, pero fíjate, algo muy importante es que, no sé si, me imagino que sí tienes iPhone, ¿verdad? Yo tengo todo Apple. Todo Apple. Todo Apple. Yo soy súper, súper fiel a Apple. Voy a hacerte una pregunta, si quieres, si la puedes contestar o no. ¿Qué te parecen los vendedores de la tienda Apple? ¿Te parecen buenos vendedores? Es que casi nunca he ido a una tienda de Apple. Siempre yo compro online. Entonces, es que, mira, es que Apple ha construido una marca tan exitosa, tan fuerte, que casi no necesitan vendedores, ¿ok? Incluso los vendedores de Apple son más tomerosos los pedidos. Incluso yo creo que ellos tienen otros nombres para los vendedores ahí en las tiendas. Sí. Sí, pero, sí, casi, casi, es como Tesla. Si la gente quiere un Tesla, no hay, no hay un concesionario de Tesla. La gente tiene que ir online para comprar una Tesla. Mira, ¿lo quieres o no lo quieres? Es que los vendedores ahí también son tomadores de pedidos. Fíjate, eso de lo que estamos hablando es muy importante. Muchas veces se suele decir esa frase que yo odio profundamente, que es, mi producto se vende solo. No, no se vende solo. Apple no se vende solo. Tesla no se vende solo. ¿Qué está sucediendo? Que están gestionando la demanda de otra manera. Y una de las formas que lo hacen es que podemos saber cuál es ese propósito. Luego existen otros, no voy a definir todas las preguntas estratégicas que tenemos que resolver, pero sí me gustaría hablar de dos de ellas. Es que, o más bien, dónde vamos a ganar, así lo plantea el propio Roger Martin, dónde vamos a ganar, que aquí hablamos de segmentación, de definición de ICP, de incluso selección de zona geográfica donde vamos a vender. Y eso es algo que directamente el vendedor no puede hacer, pero sí lo puede hacer el equipo directivo. Tomar esas ciertas decisiones de dónde vamos a ganar, quién es nuestro cliente, puede marcar una gran diferencia. Incluso la otra de las preguntas estratégicas que nos podemos hacer es cómo vamos a ganar. No es lo mismo, dentro del mismo sector, incluso teniendo un producto magnífico, ganar por diferenciación o ganar por mejora de costes. Una mejora de costes que puede incidir en mejores precios o que puede incidir en tener ciertos canales de venta o que puede incidir en tener una mayor velocidad porque tienes más dinero para invertir. Incluso muchas veces, y lo hemos hablado en otras conversaciones que hemos tenido aquí también, cuando digo cosas como que las empresas deberían centrarse en hacer más cosas que solo pensar en llamadas. Las llamadas están geniales, pero cuando pensamos en qué canales debemos utilizar, la decisión no se tiene que tomar simplemente por cariño. Es que le tengo cariño a las llamadas telefónicas o incluso por que siempre se han hecho las cosas así. Es que en mi sector siempre se han hecho las cosas así. Es importante que las tomas de decisiones siempre sean tomadas por datos. Y yo siempre digo a mis clientes que antes de decidir si van a hacer llamadas o no, por ejemplo, que ahí estaríamos hablando de la selección de un canal para luego poner en práctica nuestro proceso, diseñar el proceso de ventas, lo primero que tienen que hacer es probar, es generar microexperimentación para determinar cuántos clientes llegan a través de llamadas telefónicas, cuál es el costo de adquisición de cliente, y el costo de adquisición de cliente teniendo en cuenta el tiempo que le dedicamos a la llamada, cuál es el número de leads que conseguimos con llamadas en frío. Y eso lo tendríamos que establecer con otros canales, evidentemente también realizando Benchmark, por ejemplo, para determinar qué está utilizando la competencia, qué le está funcionando, qué no. Y a partir de ese momento, ya con datos sobre la mesa, podríamos tomar decisiones de utilizar un canal o no utilizarlo. Incluso cómo lo vamos a utilizar. Yo creo que también lo que pasa es que específicamente las empresas pequeñas, vamos a decir pequeñas y medianas, comienzan con una necesidad. Entonces van a identificar una necesidad del mercado y luego tienen una solución o van a construir una solución para esta necesidad. Y comienzan ahí, cierran una venta, tienen un cliente contento, satisfecho, reciben algunos otros referidos, y eso es cómo la empresa va presionando. Entonces no están pensando tanto en el propósito, tampoco la estrategia. Tienen esta percepción que los consultores van a cobrar un montón de plata para hacer una estrategia. Tampoco entienden muy bien su negocio. Entonces, y yo he visto esto cuando yo trabajaba en Alma Viva, cuando comencé a trabajar en Colombia, esto fue en Bogotá en 2014, yo comencé el mismo día con otro consultor de Boston Consulting Group. Y el consultor de Boston Consulting Group tenía que construir un proceso completo para el equipo comercial. Yo solamente tenía que construir un proceso para la parte de licitaciones. Entonces, para mí fue más sencillo. Para el otro consultor fue segmentación, análisis de mercado, incluso él estaba definiendo propósitos. Y cuando él intentó implementar todo esto, los vendedores tenían 20 herramientas adicionales, tenían que diligenciar un formato de Excel antes de unión, luego tenían que diligenciar otro formato después porque no estaban usando el CRM. Y ¿sabes qué pasó? Pues nadie estaba implementándolo. Entonces, Alma Viva gastó un chingo de lana en este consultor. Él se fue y el equipo estaba haciendo exactamente lo mismo. Incluso es peor, porque cada persona casi tiene su propio proceso porque no hay una estrategia. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿es posible tener al menos un proceso que funciona antes de tener una estrategia? Porque a veces la gente necesita un proceso mínimo, un proceso para que puedan medir algo y luego pensar estratégicamente en los otros componentes de su departamento de mercadeo y departamento de ventas. Porque cuando yo trabajo con clientes, ni tienen un proceso, tampoco una estrategia. Entonces, yo quiero solucionar lo más rápido posible lo que está pasando. Entonces, mi enfoque antes de la estrategia, tampoco yo trabajo mucho en esto, es un proceso. Claro. Fíjate, Gris, para responderte voy a hacerte una pregunta. Si yo te pidiera ahora que camines 20 pasos, cuéntame, ¿qué preguntas me harías sobre esa petición? Quiero que camines 20 pasos. No es, no sé, ¿por qué 20? Es el cerumen de verdad. Fíjate, me podrías preguntar incluso hacia dónde, el por qué. Cuando planteamos, primero voy a hacer un proceso de ventas y luego la estrategia es como plantear, voy a ir al gimnasio, pero no ahora. Primero voy a perder peso y luego voy al gimnasio. No tendría sentido. Pero la manera en que lo veo es a veces las empresas gastan mucho tiempo en definir estrategia que puede cambiar con tiempo, ¿cierto? Porque dependiendo de lo que pasa en el mercado. Por eso, los procesos pueden cambiar mucho más que la estrategia. Yo no voy a dejarme ver es porque un proceso, por ejemplo, en ventas de business to business, cualquier proceso tiene cuatro pilares. Sin duda, sin duda. Cualquier empresa que vende business to business tiene que prospectar, tiene que entender la necesidad del cliente, tiene que presentar una oferta, tiene que hacer un negocio. Entonces, basado en cuatro pilares, podemos personalizar un proceso. Fíjate, el hecho de que existan esos pasos, eso, y ahora te diría ahí, ¿cómo prospectamos? ¿A quién prospectamos? ¿Cuál es nuestro objetivo de prospección? Pues sí. La gente más o menos sabe basada experiencia que han tenido en el mercado. ¿Y si te dijera que no? Por ejemplo, y esto es algo que voy a preguntar a los asistentes de WorldSafe Congress. Nuestra, el objetivo y nuestra estrategia, nuestro objetivo de ventas no puede ser el mismo. Si ya hemos alcanzado Product Market Fit o no lo hemos hecho. Tú hablabas antes, lo he anotado. Has dicho, las pequeñas empresas parten de una necesidad y a partir de esa necesidad generan una solución. Sí. El gran error de las empresas es a partir de ahí simplemente comenzar a vender el producto pensando en que la estrategia y por lo tanto el proceso de ventas va a ser el mismo que cuando la empresa sea una empresa más grande. Cuando una empresa todavía no ha validado el mercado, lo primero que tiene que hacer es validar lo que se suele llamar el encaje, problema, solución. el cliente tiene un problema, una necesidad. Mi producto, mi servicio encaja con lo que el cliente necesita, resuelve realmente ese problema y ahí el proceso de ventas no tiene que, el objetivo no debería ser tener el mayor número de ventas, sino tener los clientes adecuados para, uno, para que la empresa pueda sobrevivir económicamente, evidentemente, pero dos, para poder validar que existe esa necesidad y por lo tanto poder co-crear el producto. ¿Qué sucede? Si yo soy una empresa que, incluso pequeña o grande, que acabo de lanzar un producto o servicio, por mucho que sea un producto o servicio que ya lo estén dando otras empresas, mi objetivo ahí no debería ser tener el mayor número de clientes. ¿Por qué? ¿Qué sucede si una vez que la gente ve el producto, lo compra, no le resuelve el problema? Que vamos a tener una gran cantidad muy grande de clientes descontentos y por lo tanto ya habremos mermado mucho nuestra marca. fíjate, esto lo estamos grabando el día 6 de julio de 2023. Hace aproximadamente unas 12 horas, un poquito más, unas 14 horas, nació ahora no recuerdo el Twitter de Instagram. Ok. No sé si ya has podido entrar o no. El Twitter de Instagram. Sí, Meta ha creado una plataforma Trips, si no me equivoco, que es el Twitter de Instagram. Es una nueva red social que funciona de manera muy parecida a Twitter y hoy han conseguido más de 25 millones en las primeras 10 horas, más de 25 millones de usuarios. Usuarios que no clientes. Y alguien le ha preguntado a Mark Zuckerberg, incluso dentro de la plataforma, que bueno, se ha preguntado, solo que le ha contestado Mark Zuckerberg, cuándo comenzaría esa herramienta a tener publicidad. Y Mark Zuckerberg ha dado una respuesta magnífica, que es el primer enfoque es mejorar la plataforma y conseguir un one billion o mil millones de usuarios. De usuarios, ok. Cuando tengamos mil millones de usuarios, y la plataforma sea la plataforma que quieren los clientes, entonces nos plantearemos monetizar. Pero solo entonces. Entonces, en este caso es un producto digital y además es un mercado muy específico, pero al final en esa fase donde nace la empresa o nace el producto, el enfoque es validar mercado y por lo tanto mejorar el servicio. y una vez en que eso sucede, el enfoque de nuevo no es otro que el llamado Product Market Feed, que es ya sé que mi producto soluciona un problema. Ahora bien, la gente, y es un problema real que tiene el mercado, ahora bien, el mercado, mis potenciales clientes prefieren mi producto frente a otros y en qué medida lo hacen. Evidentemente hay varias formas de medir Product Market Feed. En ese caso, sí, evidentemente vamos a ir por volumen de ventas, pero nuestro gran objetivo de nuevo es tener retención. ¿Eso qué significa? Y esto creo que en alguna de las entrevistas o conversaciones que hemos tenido aquí, creo haberlo comentado, que el mejor vendedor, desde mi punto de vista, no es aquel que más vende, sino aquel que vende a las personas adecuadas. Tú puedes tener ventas iniciales, vender hoy a 100 nuevos clientes, pero si tienes una venta recurrente y el próximo mes de esos 100 te quedan solo 10, esa persona puede ser vista quizá como un buen vendedor. En realidad, desde mi punto de vista es un mal vendedor porque no ha conseguido a los clientes adecuados, a esos clientes que realmente tienen una necesidad que nosotros le ayudamos a resolver y que además el producto encaja a la perfección con lo que el cliente quiere. De esa manera tenemos una mayor retención y ahí el departamento de ventas tendría que estar midiendo retención, no tanto volumen de ventas, sino retención, cuánto tiempo se queda el cliente, ya sea a través de lifetime value o de tasas de abandono dependiendo de producto o servicio y ya a partir de que hemos conseguido Product Market Fit es el momento de pensar en escalar y ahí sí lo que buscamos es volumen, teniendo en cuenta que ya sabemos quién es nuestro cliente ideal porque ya no es solo una hipótesis de quién es nuestro cliente ideal y lo hemos validado y viene con práctica en el mercado porque el mercado al final va a validar nuestro producto porque podemos hacer mucha preparación en el mercado y el mercado va a decir no nos gusta eso, no agrega valor a nadie y hablamos bastante en este podcast de ICP ideal client profile y cualquier vendedor que entiende su ICP va a vender más y va a ahorrar mejor su tiempo porque las personas que están acercando el mercado o cualquier persona gastan bastante tiempo en reuniones con personas que no son un buen fit tal vez presentan propuestas pasan por todo un proceso al final como ya han invertido tres cuatro días y este Ibrine ha invertido esto en personas que son parte de su ICP yo quiero aprovechar esto porque yo sé que la mayoría de las personas escuchando Blast son vendedores ellos tienen que entender que si estrategia es importante tienen que entender lo que está haciendo la junta directiva en términos de plantear una estrategia si hay algunos emprendedores escuchando este aumento empresarios responsables por la implementación de su estrategia entonces todos escuchando entienden que eso es donde tenemos que comenzar y obviamente si tiene una empresa y lleva 10 20 años en el mercado aún tiene que tener un enfoque en la estrategia y sigue obviamente ejecutando el proceso de mercadeo y ventas pero cuando yo estaba haciendo un poquito de investigación Blast antes de esta llamada de lean marketing ok y en inglés también hay muchas personas que hablan de lean ventas ok lean sales y yo sé que marketing y sales son una entidad ok porque los dos tienen un enfoque en aumentar ventas yo vi un artículo y un chico dijo que lean marketing o lean ventas es primero definir propuesta de valor ok propósito que es lo que dijiste luego definir un proceso de ventas y sincronizar este proceso el proceso de compra del cliente con nuestro proceso de venta luego definir el rol de ventas y el rol de los otros áreas de soporte y cómo interactuar con ellos pensando en el cliente luego medir la eficiencia eficaz de nuestros procesos de venta y finalmente revisión continua de procesos de venta mejora continua y estrategia cuando yo vi estos lo más llamativo para mí era sincronizar el proceso de compra del cliente y nuestro proceso de venta entonces pensando en esto cómo podemos estratégicamente definir un proceso o una estrategia o un acercamiento al mercado donde podemos ser tan flexible que podemos sincronizar casi nuestro proceso de venta con el proceso de compra del cliente aquí hay dos respuestas la primera viene dada por esa definición de lean marketing lean ventas que en realidad teóricamente solo existe lean marketing lean marketing fue una una metodología que acuñó Sonelis dentro del marco de lean startup Sonelis ahora gran conocido por su metodología de growth hacking lo que hizo en ese momento el growth hacking es simplemente el lean marketing enfocado en un tipo de productos que es software as a service pero previamente él definió el marco teórico del lean marketing y en realidad parte de algo que nos puede ayudar mucho a entender esa alineación que es el hecho de que se llame lean es porque se sincroniza también con el proceso estratégico de lean startup el ciclo de lean startup desarrollado previamente por Eric Ries el creador de la metodología es en algunas tienen reciben en otro nombre según los autores pero es diseñar o crear ya sea producto o estrategia diseñas o proceso diseñas mides por lo tanto para medir hay que ejecutar y aprendes y eso es lo importante ¿qué sucede? que a la hora de alinear el proceso muchas veces hablamos en ventas y en marketing se habla de embudos de venta pero se habla poco del customer journey el customer journey es el el verdadero recorrido mental que hace una persona o varias personas dentro de una empresa para tomar una decisión y básicamente es el mismo siempre existe una fase pre customer journey que es cuando alguien tiene una necesidad pero no es consciente de tenerla y justo el customer journey comienza cuando es consciente en lo que se llama fase de awareness en nuestro trabajo en esa fase del equipo de marketing y ventas es centrarse en en descubrir esas necesidades y por lo tanto el dar información sobre todo generación de contenido por ejemplo y estoy pensando en el equipo de ventas que muchas veces dicen es que no sé qué publicar en redes sociales en realidad es muy básico qué necesidades tiene tu cliente y a raíz de ahí qué dudas le puede surgir a tu cliente sobre sus necesidades a mí me gusta poner un ejemplo y es de en cursos en conferencias a veces lo suelo contar y me has escuchado decirlo yo un día no me levanté de la nada diciendo no veo necesito gafas fue un proceso de hecho yo estaba en la universidad y hablando con una compañera le dije que no entendía por qué el proyector en aquel momento el retroproyector estaba desenfocado más de 15 días y nadie lo había enfocado ningún profesor lo había hecho ni nadie se había quejado y mi compañera me dijo Glass no está desenfocado yo ahí me di cuenta que tenía una necesidad pero ese momento no fue el momento en el que perdí la capacidad de ver óptimamente yo ya previamente tenía esa necesidad de hecho en ese momento fui consciente que no era la primera vez que veía borroso y que me comencé a ver otros signos de esa necesidad creo que nuestro trabajo en fase de awareness ya sea por parte de marketing o por parte de venta es comenzar a despejar dudas sobre problema no tanto sobre producto y a partir de ahí establecer todas las fases del customer journey va a depender de quién es el autor que está diseñando ese customer journey o el consultor ese customer journey va a tener unas fases u otras o sobre todo va a tener unos nombres u otras en mi caso trabajo con customer journey que tiene nueve fases donde a partir de ahí generamos decisiones estratégicas que nos llevan a tener un proceso de ventas como primero antes de saber qué hacer qué canal voy a utilizar en esa fase porque eso eso va a marcar también el éxito o no si yo digo voy a utilizar correo electrónico me tengo me tengo que plantear qué recursos necesito para que eso sea viable necesito una lista de correos a los que enviar voy a hacer envío de mails en frío o voy a generar alguna acción de captación de correos para poder tener esos correos si es así qué canales puedo utilizar para hacerlo cómo alimento ese ese canal para que lleguen los leads deseados entonces ese sería una primera toma de decisión a partir de ahí nos tenemos que preguntar también cómo lo vamos a medir porque veo muchas empresas utilizando llamadas telefónicas utilizando correo electrónico utilizando linkedin que no pueden optimizar su proceso porque no están midiendo por ejemplo te está funcionando una pregunta que suelo hacer que es pregunta trampa te está funcionando linkedin por ejemplo sí me está funcionando que ¿cómo sabes que te está funcionando? ah me está generando el lead ok ¿cuál es tu tasa de aceptación? no lo sé pero muy grande sí hay mucha gente que no no saben esas tasas de linkedin yo yo no sé yo no sé cuál es mi enfoque es más en el CRM ok entonces la conversión dentro del CRM pero sí claro eso está muy bien pero ya estamos en una fase de conversión donde el cliente ya ya ha tenido un cierto interés pero pre-CRM cuando todavía no están en el pipeline hay ciertas acciones que nos pueden llevar a meter a más personas en el pipeline y saber medir las cosas correctas nos hace que podamos hacer las cosas correctas que ahí es donde llega la táctica ¿qué sucede? porque no solo se trata de medir se trata de establecer los criterios de éxito y fracaso si si yo te digo sin saber cuál es la referencia que mi tasa de aceptación es del 60% puede parecer buena o mala porque no hay una referencia si yo te digo que la media en LinkedIn es del 32% ahí ya puedo saber que si mi tasa de aceptación es del 20% algo estoy haciendo mal si mi tasa de aceptación es del 60% es que estoy haciendo algo muy bien si a partir de ahí yo tengo una tasa de aceptación baja puedo comenzar a hacerme preguntas tácticas que es ¿el mensaje que estoy haciendo es el correcto? ¿la segmentación que estoy realizando es la correcta? pero si yo no tengo previamente la parte estratégica donde he definido que el canal es el correcto en que he definido el ICP y después he definido que voy a medir la tasa de aceptación luego no puedo saber uno si tengo éxito o no real y dos ¿qué tengo que hacer para mejorar ese éxito? a lo mejor es una cuestión de que cuando la gente entra a mi perfil no no ve correlación entre el problema que tiene y la solución que yo estoy vendiendo a lo mejor cuando alguien entra a mi perfil está viendo en el banner fotos de edificios porque me gusta mucho poner un skyline ahí pero el cliente no está entendiendo qué vendo y además le pongo que soy CEO de mi empresa el potencial cliente lo ve no no tiene ningún 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 evento para decir sí quiero que quiero contactarme con Blas pues eso es una parte de de encajar ese customer journey con nuestra estrategia y por lo tanto con nuestro proceso de ventas creo que de esa manera se entiende esa perdona que te haya cortado pero creo que de esa manera se entiende esa esa correlación que hay entre la estrategia y la práctica y que a veces aunque la empresa no lo haya definido no haya definido la estrategia hay ciertas acciones que nosotros como vendedores sí podemos tomar en cuenta por ejemplo hablaba antes de en qué fase se encuentra tenemos nuestro objetivo tendría que ser en tener clientes recurrentes o tener o incluso nuestro gran objetivo es maximizar tener un gran margen o nuestro objetivo es volumen porque de eso va a depender también las acciones a muchos clientes por la fase en la que se encuentren le digo que tienen que hacer un mínimo de 20 contactos en linkedin diario pero ¿qué sucede? que si miras mi mi estrategia en linkedin te vas a dar cuenta que yo no estoy realizando 20 conexiones diarias ¿por qué? porque en mi caso estoy intentando mejorar la calidad de ese lead que también es otra metodología que es a combat marketing y por lo tanto para mí probablemente envío unas de 10 a 20 conexiones semanales pero con una tasa de aceptación del 60% con leads que sé que voy a tener un retorno mucho más grande y por lo tanto no estoy pensando en ventas con menor margen y por volumen en mi caso estoy pensando en ventas que me van a generar que son proyectos normalmente a mediano o largo plazo que me pueden generar un buen margen y que incluso dentro de la estrategia está planteado el cliente me puede recomendar sí y tienes ingresos recurrentes también si es un proyecto de largo plazo puede ser meses y meses y meses o incluso año tras año con el mismo cliente también yo tengo enfoque similar en este momento yo estoy muy selectivo con las personas que yo cerco de manera outbound hay muchas personas que me cercan inbound y no son un buen fit tampoco entonces ya con ellos tengo que filtrar rápidamente porque no quiero hacer ellos perder su tiempo y tampoco quiero perder mi tiempo por seguro creo que con clientes y uno dos tres luego definís una estrategia presentas una propuesta y está bien fuera es como no la verdad es que no en tu vida en mi vida en realidad en el pasado sí ahora ahora no precisamente porque la estrategia hace que a veces puedas tener números que puedan ser menos vendibles menos artificiosos menos por ejemplo muchas veces nos fijamos en datos que son métricas de vanidad como cuántos seguidores tienes o cuántos likes tiene un post tuyo lo importante no es tanto cuántos sino quién hace muy poco trabajé con un cliente que en términos generales podría parecer competencia que es un consultor de marketing que me dijo no entiendo cómo tú estás consiguiendo leads a través de LinkedIn teniendo cinco mil contactos y yo que tengo trece mil no consigo clientes algo está mal es súper sencillo conseguir contactos en LinkedIn yo puedo aplicar un bot para enviarme 200 solicitudes cada día y de repente en muy poco tiempo voy a tener diez mil seguidores incluso sin eso aceptando a todos los que te envían invitaciones pues yo yo hago esto más o menos entonces si yo veo que la persona enviándome una invitación es una persona que está trabajando pues al menos en ventas tiene algún cargo así pues cuál es el qué puede pasar como solamente tengo otra persona que va a empezar a consumir mi contenido exacto y lo que sucedió cuando analizamos cuántos de su ICP estaban realmente en su red de contactos nos dimos cuenta que eran mil quinientos contactos reales que se podían convertir en clientes entonces para mí en este caso y como digo va a depender mucho de en qué fase nos encontremos pero el tomar ese tipo de decisiones nos llevan a acciones específicas y aunque esa información que has conseguido de los pasos es parcialmente real hay una hay una cosa que has mencionado muy interesante que es la parte de esa mejora continua la mejora continua no es solo una actitud de tengo que mejorar cada día y eso es lo que hace que el lean marketing sea lean marketing si no sería marketing a secas el lean marketing es así porque tiene esa estructura que te he dicho antes de diseñas ejecutas y mides y aprendes en este caso cuando se habla de lean marketing o lean ventas se llama en realidad como digo lean ventas lean sales no existe aunque aunque de repente hay quien quiere quiere crearlo para que se hable de ello pero en realidad ahora mismo no existe como tal porque marketing y ventas es el mismo proceso están ligados a conseguir el mismo resultado en este caso lo que plantea lean marketing que de ahí nace como he dicho antes growth hacking es la micro experimentación que sucede normalmente con ciertas acciones de marketing y ventas que las implementamos gastamos mucho recurso tú lo decías antes con el caso del consultor que sucede hace todo el proceso de diseño estratégico se lo plantea al equipo y se va eso no es lean marketing que sucede y como yo veo además el proceso de consultoría una cosa es diseñar y otra es implementar y normalmente cuando se hace de manera lineal lo que luego en management se llama un proceso waterfall por el hecho de que va como por fases en este caso lo que se suele hacer es primero se diseña luego se implementa ahí faltó la parte de implementación pero en lean marketing no vamos primero una fase después otra se implementa a la vez que se diseña es decir se diseñan micro experimentos cuando he dicho por ejemplo puedes hacer su contact tickets claro porque eso es lo que yo estaba investigando cuando yo vi esta estructura de lean marketing que ok como estamos haciendo las llamadas los correos como estamos manejando reuniones como estamos enviando propuestas presentando propuestas como estamos manejando versiones haciendo seguimiento y si podemos aplicar lean marketing en estas fases dentro del proceso vamos a utilizarlo y ahora tiempo y ser más más efectivo así es no es la mejor forma de implementarlo porque primero deberíamos tener esa esa decisión de de por qué utilizamos un canal por qué no lo utilizamos cómo lo vamos a utilizar qué recursos necesitamos eso es importante pero en el día a día el lean marketing se basa en tengo tengo una hipótesis creo algo creo que puede funcionar una acción específica ajá en lugar de simplemente implementarla lo que deberíamos hacer es definir un micro experimento un experimento por por definición tiene que tener como mínimo un un mercado de referencia un grupo de control es decir requerimos una muestra exacto entonces necesitamos que a un grupo se aplique una acción esa acción que nosotros creemos que puede funcionar y a otro grupo no por qué porque necesitamos que esa esa muestra de control ese grupo de control defina si tenemos éxito o no entonces definimos como he dicho antes ese experimento que tiene que estar acotado en el tiempo no puede ser eterno puede ser en los próximos tres meses vamos a hacer esta acción en el próximo mes y las métricas y los criterios como he dicho antes criterios de éxito y fracaso después una vez que se ejecuta llega la parte de conseguir ese recabar la información de esa métrica es decir medimos que aquello que hemos dicho no medimos lo que nosotros queramos si nosotros estábamos pensando en medir tasa de conversión medimos tasa de conversión ¿por qué digo esto? muchas veces cuando se generan ciertos experimentos de marketing o ventas solemos solemos autoengañarnos para decir que no hemos perdido ni tiempo ni recursos ha funcionado eso se suele decir mucho pero ha funcionado en qué término si queríamos medir tasas de conversión tenemos que medir tasas de conversión si queremos medir el número de leads vamos a mirar el número de leads lo que me gusta de este enfoque es que la mayoría de las empresas tienen lo que se llama lagging indicators entonces pueden decir a un vendedor mira tu cuota de este mes o de este Q o de este semestre es tanto y si una empresa dice este Q tienes que vender millón de dólares en mes uno y mes dos pues van con la esperanza y mes tres van a hacer cuenta este vendedor no va a cumplir con lo que tú estás compartiendo con nosotros porque podemos hacer estas pruebas rápidas ya tenemos lo que se llama leading indicators entonces yo puedo hacer IP testing y en una semana ya tengo los resultados y con esto puedo tomar mejores decisiones exacto es que a partir de ahí precisamente el recoger esa información nos va a llevar a también a determinar que hemos aprendido del experimento hemos aprendido por ejemplo que en llamadas telefónicas tenemos una tasa de respuesta de de X por ciento y eso ¿qué significa? ahí lo elevamos a decisión eso significa que como está dentro del criterio de éxito vamos a pensar eso significa que tenemos que si queremos tener este resultado tenemos que hacer tantas llamadas como mínimo y se hace una proyección real el problema también de muchas empresas es que sus proyecciones son porque sí son vamos a vender un 10% más que el año pasado ¿por qué? ¿basado en qué? en que tenemos que crecer no eso es lo que tú quieres hacer pero no sabes realmente si tu equipo está está diseñado para ello y por lo tanto si tienen los recursos adecuados incluso ahora si quieres hablamos un poco de eso aunque nos pasamos de tiempo pero ahí tomamos esas decisiones y si quieres lo último que te digo de esa parte es que muchas veces pensamos en el objetivo del equipo de ventas es vender más pero y por lo tanto si quiero vender más necesito más más lead y muchas veces eso es una decisión errónea si yo tengo más lead y yo ya tengo la agenda de todo el equipo de ventas o incluso mi propia agenda voy a pensar soy un vendedor tengo más lead yo tengo mi agenda llena y no puedo tener más lead ¿qué supone el tener más lead? que si que si quiero dedicarle tiempo a todos los leads tengo que acortar el tiempo que le dedico a cada lead si mi tasa de conversión depende del tiempo que hablo y de la información que obtengo de cada cliente mi tasa de conversión se puede ver reducida por esa decisión de necesito más lead por lo tanto probablemente haya conseguido más leads pero haya haya disminuido el número de ventas reales no incluso como cuando las empresas aumentan estas metas puede ser detrimental porque yo yo tengo casos cuando la gente me cerca y me hacen Chris el año pasado solamente pues 47% de nuestros vendedores cumplieron con su cuota terminamos cumpliendo con 62% del presupuesto del año y ya en este próximo año lo vamos a subir entonces ok entonces solamente cumpliste con 62 63 y ahora lo vas a subir encima de una meta que ellos no pueden cumplir esto va desanimar todo el mundo como como lo vamos a hacer y luego dicen pues allá nosotros tenemos un presupuesto de 2 mil dólares es como es imposible no sé tampoco cuadra esto cuando la gente está asignando claro y incluso presupuesto para solucionar algo que es tan tan grande incluso el propio objetivo es absurdo ¿por qué? porque normalmente las empresas suelen fijar objetivos a meta de venta ya sea económico o número de clientes pero lo decíamos al principio de nuestra conversación y si lo que necesitamos ahora es tener un gran left and value ¿qué sucede? que yo como cliente perdón como vendedor si mi meta es numérica y en conversión no voy a centrarme en tener a los mejores clientes voy a centrar en convertir eso muchas veces significa que quizá le oculte cierta verdad o incluso y esto más de un vendedor me va a entender cuando lo escuche a veces los vendedores para conseguir una meta hacen una cosa que es que escuchan algo que dice el cliente de nuestro producto algo que necesitan del producto nuestro producto no cumple esa necesidad y nos callamos nos callamos porque no queremos que se caiga la venta y eso yo estoy seguro que muchas veces decimos no 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 es así pero más de un vendedor y yo lo he vivido cuando cuando he estado en la calle lo he vivido porque digo entretener cuota cumplir mi cuota y no cumplirla ya después si el cliente si el cliente se va el primer mes me da igual y solamente escuchar lo que quieren escuchar claro es ese gran problema hay términos en inglés sí hay términos en inglés hay términos en inglés para lo que está pasando pero es como cuando los caballos tienen las cositas que están tapando los ojos por ambos lados es eso pero yo no lo en español también se dice ahora no recuerdo pero pero si en realidad es una ceguera aunque no se dice así la frase pero es una ceguera por el objetivo no vemos aquello o no escuchamos aquello que no queremos escuchar o incluso si lo escuchamos hacemos como que no lo hemos escuchado porque nuestro objetivo es erróneo si previamente nos hubiéramos planteado el verdadero objetivo que como digo no siempre está ligado a ventas podríamos tener mejores resultados si comenzamos a medir y yo sé que la mayoría de empresas dan parte del sueldo está ligado a consecución de resultados pero creo más interesante que comencemos a medir incluso las tácticas que hacemos los canales que utilizamos para que de esa manera nuestro equipo de ventas los vendedores puedan tener los mejores resultados y a veces medimos a las personas como si como si tuvieran ellos en última instancia la palabra y a lo mejor el problema es que se está segmentando mal el problema es que le estamos dedicando tiempo a demasiado tiempo a leads o demasiado poco tiempo o que estamos yendo por el canal equivocado para terminar hace muy poco hablaba hacia una hora hablaba con un potencial cliente que decía que necesitaban más leads y analizando todo su proceso de ventas como estaban vendiendo me di cuenta de algo que para mí ya es muy común verlo pero que me parece muy absurdo y le digo ¿cuánto tiempo se tarda tu equipo de ventas en responder a los leads que llegan por marketing? No, muy poco unas 48 horas Ya, ya está muerto Imagínate que tú estás buscando información ya sea en tu celular o en la computadora sobre algo y tarda el vendedor dos horas en darte una respuesta incluso aunque sea mejor para darte una respuesta nos tenemos que reunir y esa reunión vaya más dentro de una semana incluso pero por lo menos ha habido una respuesta el problema es que a veces ahí están midiendo es que el equipo de ventas no está haciendo lo correcto y el equipo de marketing no me trae buenos leads no tenemos una fuga de clientes Tiempo de respuesta es algo que yo valoro bastante con cualquier persona clientes proveedores amigos familia esposa para mí tiempo de respuesta es muy importante y gran incluso dijo si podemos contestar en menos de cinco minutos vamos a aumentar tas de cierre un 300% en estos en estos contactos listo ya hemos sobrado un poquito de tiempo esto siempre pasa contigo yo sé cuando vamos a estar juntos en Caracas la próxima semana vamos a seguir hablando y hablando y hablando lo mismo en este episodio entonces tengo una pregunta más para ti pero antes cuéntanos rápidamente cómo podemos conectar contigo conmigo contactar es fácil simplemente pueden buscar en linkedin blas martínez por ahí voy a aparecer o pueden entrar a blas martínez punto com o a singularity punto com importante la y y la y latina están invertidas primero está la y y después la y latina pero es singularity punto com y mi correo es blas arroba singularity punto com estás contento con esta decisión de tener singularity así porque ya tienes que explicarlo todo el tiempo no sí estoy totalmente convencido ya la marca la marca tiene dos años y estoy totalmente convencido de que ese es el nombre además está registrado a veces tengo que explicar porque mi página es más ventas b2b entonces yo digo que mi mi correo es chris arroba más ventas b2b punto com y la gente como si más ventas que ve y luego dos número dos y ve sí sí pero ya ya estoy no sé ya está mejorando hay más personas que entienden qué significa b2b hoy en día listo entonces última pregunta Blas hemos hablado mucho de cómo mejorar nuestras estrategias de ventas ahora danos un consejo en cómo podemos mejorar nuestra vida en general algo que no tiene nada que ver con ventas que tú estás haciendo para tener una mejor vida uy qué estoy haciendo algo que que me cuesta de hecho tengo un tablero kanban propio mío de mi vida de qué cosas tengo que hacer cada día y si miro aquí a mi izquierda donde luego por allá tengo un kanban de trabajo pero aquí tengo uno de vida y tengo varias acciones que para mí son cruciales una es caminar más de 10.000 pasos otra de ellas es hacer ejercicio todos los días intento es algo que antes no meditar esta me cuesta un poco más una hora de lectura esta me cuesta muy poco a veces leo más una hora de aprendizaje y 10 minutos de juego creo que eso es para mí las acciones que intento meter todos los días en mi agenda más allá de 10 minutos de juego como como playstation en mi caso sí juego con el celular pero lo importante y esto es algo que aprendí de Marta Romo que se dedica a la neurociencia aplicada a los negocios y tiene un libro fabuloso que habla sobre las tareas que deberíamos hacer a lo largo del día y a mí de ese libro me sorprendieron dos cosas uno que tenía tiempo y que recomendaba tiempo para no hacer nada literalmente pero no ver la tele no no hacer nada absolutamente nada y otra parte que era jugar y decía que precisamente el pensamiento estratégico se puede desarrollar con juegos sobre todo con juegos estratégicos porque nos ayuda a definir posibles soluciones a tener un pensamiento donde primero jugamos con el doble diamante donde primero tenemos un pensamiento de ideación donde pensamos en muchas opciones y luego concretamos en una solución que vamos a hacer que puede ser la acertada o no entonces por eso siempre tengo ahí en mi tablero el hecho de jugar como mínimo 10 minutos a algún juego y si es de carácter estratégico mejor no está chévere me gusta este día pero yo no yo no tengo videojuegos pero sí como también a mí me gusta este tiempo solito solamente jugando con los gatos yo también genial entonces chicos finalmente les invito a las personas en Caracas al menos a participar en el World Sales Congress vamos a estar ahí Blas y yo el 13 de julio yo creo que comienzan los dos natales no he visto la agenda aún entonces si quieren adquirir un piquete pueden ir a thebranding.show slash world dash sales dash congrats ok es un poquito larguito entonces voy a meter este link en los los show notes ok de este episodio y de nuevo todas las personas en Caracas esto va a ser una muy buena experiencia para mejorar sus ventas business to business tenemos Carlos Rosales tenemos Blas Martínez voy a hacer una ponencia enfocada en la venta disruptiva ok mi libro y finalmente vamos a terminar con Miguel Zambrano listo muchas gracias Blas por estar aquí con nosotros gracias a ti Cris y gracias por tu tiempo porque además sé que siempre que vengo consumo más tiempo del que nos proponemos disculpa por eso muchas gracias está bien y muchas gracias a todo el mundo por escuchar de nuevo si esto fue su primera vez un montón de episodios pasados con muy buen contenido y finalmente les invito a ser parte del club del 1% en másventasb2b.com forward slash club entonces másventasb2b.com forward slash club y ustedes pueden inspirirse para recibir tácticas herramientas estrategias disruptivas de ventas b2b para que mejoren sol un pociento cada día como dice James Clear en su libro hábitos atómicos y haciendo esto vamos a llegar a la cima de nuestra profesión soy Chris Payne espero tonventas b2b y recuerda es tiempo para vender diferente a la cima Gracias por ver el video.